...a través de Radio Nevada y para la web deportiva www.ovaciondelsur.com estamos con Jorge García, copiloto de Jorge Herose que ha tenido una muy buena participación en Radio Nevada. ¿Qué tal? Un placer de tenerte y conversar con tu persona, Jorge. De buena manera, Luchito, gracias a Ovation, siempre con el apoyo al rally. Bueno, una excelente ruta, muy linda, muy rápida, muy técnica. Un poco resbalosa al comienzo por las entras frías, pienso yo, ¿no? Y también la pista es nueva, ¿no? Sí, la pista está nuevecita, en las plantas nuevecitas. Pero muy interesante, hemos aprendido mucho. El auto se va preparando una vez más rumbo a Caminos del Inca. Y bueno, contento con la afición porque ha venido bastante gente. De Arequipa ha venido muy buena cantidad. Muy buena cantidad de gente, sí, sí. Hemos contado con la presencia también de amigos que han andado rápido en unas motos extraordinarias. Y bueno, el espectáculo ha sido lindo para la gente acá de Pueblo Valle. Esa demostración ha sido interesante. ¿Y ayer se perdió usted la partida simbólica? Sí, sí, sí. Tuve que estar en Lima porque fui a las elecciones de la federación. Yo soy vicepresidente del automóvil de la Gana de Arequipa. Y pucha, al final llegué después en la noche, tarde, y no pude estar en la partida. Pero me dijeron también que estuvo muy bonita, muy interesante. Jorge, mejorando de todas maneras, digamos, con lo que va a ser la prueba más importante en el cual van a participar Caminos del Inca. Así es, así es. Nos falta setear la suspensión de tierra en el siguiente rally, que me parece que es en Yura. Ahí vamos a setear ya el auto. Ya está seteado en asfalto para que lo que es Lima de Arequipa ya está totalmente seteado ahora. Y vamos a setearlo pues con la suspensión nueva que está comprando el chinito. Jorge, agradecerle a tu participación, sobre todo de tu empresa, que muy pronto va a inaugurar un nuevo local en la Avenida de la Marina. Así es, don Luchito. Estoy trasladando el taller a un local nuevo, donde espero darles un mejor servicio a todos mis clientes, que al costado de Cartomanía, en la prolongación de la Avenida de la Marina. Ya les estaré pasando la voz para la inauguración. Éxito, hasta la próxima competencia. Muchas gracias a ustedes también. Un saludo por la pasión.